Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog, el día de hoy es 14 de febrero, así es, es el día del amor y la amistad y vean, andamos bien vestidos ad hoc, me da mucha risa, me puse esta chamarrita, bueno ahorita aquí en Monterrey estamos como a 15 grados, pero la casa siempre está como a menos 11 y vean, ando ad hoc, traigo mi chamarrita, me puse aquí el corazón y aparte vean mis leggings me puse lanes porque voy a hacer ejercicio y pues bueno ahorita, bueno les voy a estar grabando todo mi día de hoy para que vean cómo nos la pasamos en San Valentín, hoy es lunes, Miguel ahorita no está aquí en la casa él está en la oficina trabajando, yo como ustedes saben yo trabajo desde casa y pues el día de hoy me levanté súper súper temprano porque quería editar un video para ver si lo puedo subir el día de hoy, vean aquí ya se está renderizando, va en 62%, la verdad sí tarda un poquito porque son creo que 25, sí, son 25 minutos casi 26 y pues sí se va a tardar, espero poderlo subir el día de hoy, ahorita pues todavía es temprano esperemos que esté para el mediodía para que vayan viendo este el viaje que hicimos el fin de semana a McAllen a ver a nuestra banda favorita que es Midland, ahí les voy a estar explicando un poquito más a detalle y este y pues bueno el día como les digo hoy voy a bloguearles lo que vamos a hacer este va a ser un día un poco dinámico, este así son los lunes, siempre es como que como ustedes saben nosotros trabajamos en el fin de semana entonces hoy es como que este ordenar todo y pues ponernos a trabajar también en nuestros trabajos de oficina que tenemos y ah bueno y también va a ser dinámico porque este pues es San Valentín la verdad como que que últimamente he tomado este día como más como es más de mercado técnico o sea pues a una persona la debes o bueno si te nace quererla pues todo el tiempo y pues pero como quiera vamos a estar festejando este día, vamos, compramos algo para hacer aquí en la casa algo súper sencillo, no vamos a salir a ningún restaurante, nada, todo va a ser aquí este compramos para hacer una pasta bien rica con camarones, también este compré, compramos para hacer brownies y les voy a estar blogueando eso y pues bueno comencemos el día, ahorita bueno por la mañana les digo yo me pongo a trabajar y ya hasta las seis de la tarde pues este que salgo del trabajo me pongo ya hacer otras actividades pero este ahorita vamos a ir viendo qué va pasando durante el día que vamos a hacer y como les dije hoy es un día para pues ordenar todo vean nosotros tenemos el negocio de sillas y mesas y ahorita todo esto lo voy a meter a su bodega y este pues primero tengo que sacar el carro y luego ya voy a ir este bajando todo digo aquí hay como algo de espacio para poderlo meter pero pues preferimos evitar rayar el carro o hacerle pues daño verdad y aparte para estar un poquito más cómodo y pues bueno acompáñame un poquito más cómodo y bueno acompáñame y Y pues bueno amigos, ya terminamos Ya está vacío Ya está el carrito otra vez ahí Y pues bueno Ya se dio mediodía Me van a estar acompañando A hacer la comida Tenemos que comer Energía para seguir durando Durante este día Vean, se dieron las Que son 12.16 Y aún sigue ahí El videíto, va en 94% Esperemos que ya Por favor, ya se pueda Ahorita Subir a YouTube Aquí lo que están viendo es que lo estoy renderizando En el programa que tengo Aquí en la computadora, ya después de aquí Lo reviso, si todo está bien Se sube al canal De YouTube Que ahí dura Ahí, pues sí Para subirse a ejemplo Ese que es de 25 minutos Yo creo aproximadamente Es una hora Hora y media Ya también dependiendo Del internet de cada quien Pero ese es un aproximado Este, aquí en mi casa Amigos, no les grabé el proceso Pero vean, ya estoy haciendo De comer Estoy haciendo un picadillito bien rico De pavo Y aquí Este, arrocito Ahorita voy a hacer algo de verduritas Para acompañar Y pues comer Algo más saludable Miren chicos Esta va a ser mi comida Es picadillo de pavo Verduritas Y arroz Vean estas verduritas La verdad no suelo comprar Estas son congeladas Ay, se se empañó Los empañé Ah, les decía que no suelo comprar Este, verduras congeladas Pero estas se me antojaron bastante Estas las comía Recién llegué aquí a Monterrey Cuando no tenía mucho tiempo de cocinarme Estas las compraba Y se me antojaron Y damos un update del video Vean Lo empecé a subir como a la una Va media hora Y lleva 15% No sé por qué Está tardando demasiado El internet Para subir este videíto Pero pues bueno Vamos a comer Y este Ya después ahorita Seguimos trabajando Miren chicos Quien acaba de llegar El Miguez ¿Qué onda? Y ve Me trajo un regalito Bien bonito Ay Me encantan las florecitas Me encantan Es lo más chido del mundo Y me trajo este Este Lo moví ahí en la oficina Y vean Es que Este regalito Por las frisas ya no Digo ya el regalo Lo había tenido hace un tiempo Pero la envoltura Improvisión Con el Algo de la oficina Y ya lo estaba viendo Como pueden ver Y dije No me voy a esperar Lo voy a grabar Lo voy a grabar Quiero grabar tu reacción A ver Rompela Porque no No Ah es un sobre Es un sobre Ay que padre ¿Qué es? ¿Es eso o eso? Lo puse Hasta que no lo veas Ay que cool Sí es Ay gracias Es una prensa francesa Ya la quiero estrenar Es dejarla toda la noche No es que no la sé usar Pero Supongo yo que es como Para dejar toda la noche El café Ese es para el cold brew Ajá Para el caliente Es en ese rato Cinco minutos No pero ejemplo ¿Cómo se llama? Yo lo dejo todo frío ¿No? Si lo dejas en cold brew Sí Frío sí Ajá Y en la mañana Me lo suelo En la mañana lo Cuelas Y te lo sirves frío Ajá Con leche o así No aquí creo que según yo Aquí ya se cola Porque ya te cuenta Sí sí por eso Nada más le das para abajo Y lo das para abajo Y toda la noche lo dejas ahí Exactamente sí Y luego ya en la mañana Y si lo quieres caliente Pues lo dejas ahí Cinco o diez minutos No sé cuánto Y ya sale hecho Como cafetera Ay gracias Está bien padre Chicos Y pues ya estamos aquí Como les estaba platicando En la mañana Vamos a hacer esta actividad De preparar nosotros Nuestra cena Van a pasar un tiempo juntos Vean Vamos a hacer Nuestro postre favorito Que son los brownies Ahí te voy a dejar todo Vamos a hacer una pasta Con camarones Esa me va a estar ayudando Miguez Y vean las salsas Que compré Me gusta mucho Esta marca Cuando son de las personas Que Que Si son De las personas Que no les gusta hacer Desde cero La crema Pues pueden comprar esta Esta buena La ragón Esta ¿Va a ser esa o esta? Esta Y también hay esta otra Que es para tipo pizza Y bueno Vamos a hacer manitas Son manitas Los que vamos a hacer De pasta Pasta pesto pesta Y camarón Ay el camarón No lo vamos a descongelar Ahorita Ahorita lo descongelamos Vean Todo congelado Y así chico años ¿Qué más? ¿Qué voy a ocupar? Para Yo quiero hacer los brownies ¿Qué más se saca? Ah El cesto Los camarones Eh Ah A ver Pues sácame lo de este Lo del Huevos Ajá Dos huevos Y el aceite Está Ok Ok Y agua No, no lleva leche Nada más es Agua Aceite Y huevas Huevas Y hueves Y hueves A mí me gusta mucho usar Oigan Este globo Y yo la verdad Decía Ay que flojera Está como que Meneándole Y yo siempre usaba ¿Cómo se le llama? ¿La batidora se le llama? La batidora Pero es un rollo Lavarla Ay sí Qué estrés No hombre No sé con ese Más rápido Más chido Ya si vas a hacer Mevantar huevo O merengue Pues sí Merengue El merengue Oigan Si está bien fría Aquí en la casa No O sea Hice calor Tú tienes calor Pero este está bien Lidita Vean la playera Del miguel Mira Anda Del amor Y la vista Ey Ay Dios Oigan Quiero decirles Que acabo de ver un video Ahí en mi canal Para que se metan A verlo Sí Porfa No sean de los todos Es de nuestro viaje A ¿A dónde fuimos? Macalli A Macalli Ah pues tú le estás diciendo A la mañana Fuimos al concierto De Midland 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 Y texanos No encuentro la taza Medio Así que esta taza Ahí están No la encuentro Al fondo Al fondo Arriba Pero al fondo Es que era como de ahí Si no me recomodo Que los cafones A ver en desorden Ahí están Esa es de una taza De una taza ¿Puedo? De una boquilaza Y pues así Bueno Pues manos a la obra ¡Uuuh! Chicos, mientras estamos cocinando la pasta Y el brownie Y los camaroncitos Estamos viendo el video que acabo de subir Ay, vean, es que está bien bonito el video ¿Cómo ves la pasta, Miguel? Ahí va, como que está medio durita, pero a mí se me hizo ya mucho A ver, pruébala Ay, está bien caliente ¿Cómo la ves? Bien pasada, a ver Está durita todavía, ¿le falta? Sí Dale tres minutos más y ya la apagas Tres minutos, sale que sea tres minutos Y ya quedó el platillo principal Que son unas camarones con pasta Pasta de crema blanca Camarones pequeñines Y unos buenos moñitos Y los moñitos Ahorita le decimos qué tal supo Creo que nos vamos a ir más cómodos a la estancia Sí, a ver la película O a ver a dónde O a la sala, no sé O a ver a dónde O a ver a dónde O a ver a dónde Sí Y el Super Brownie de la Vale ¿Ya está, Vale? Ya está Ya en su punto En su mero jugo Miren chicos Ya va a servir Miguel La pastica Puro carbohidrato Puro carbohidrato Parece que vamos a hacer un maratón 50 centavos 50 centavos dólar De dólar Ahí en la Walmart De US Son de plástico Pero dan el gatazo ¿O poco no? Dan el gatazo Vean, se los voy a mostrar acá en la sala Cómo se ve Ay, mis flores que me trajo en Miguel Ah, mira, en el Super Comedor Los tenemos así Son de plástico esto Y esto Y nada más nos falta Tipo la taza O la ¿Cómo se llama? Sí, pues sí Toda la vajilla Pero hay por partes Hay como Walmart Las vaya sacando De ahí Pues es que La primera vez que fuimos Nada más había platos Planos Así redondos Bien bonitos Ahora que fuimos Había bowls Entonces ya nada más Era otra que Ay, también había vasos Pero Miguel no le gustaron No los quiso comprar Para ahí No, me compré Compró unos gris Nada más Unos gris Los compró tipo Nada más ¿Verdad? Cuando venga gente Pero no había negros Sí, había negros Pero tú no te gustaron Porque yo tenía estos No sé Sí, no me gustaron Como que no le encantó Que todo fuera negro Entonces a la otra Que vayamos a ver Si ya están los cubiertos Luego otra ida A ver si ya están Tipo las tacitas Y luego así Y ahí vamos armando Por pocas la Va a ser mucho La La vajilla Bueno, pues ya nos vamos A ir a comer Y a ver una película O a ver qué hacemos Ah, sí Oigan Miguel Estamos dando una sorpresa ¿Qué es Miguel? Es lo que yo estoy esperando Yo sé Yo sé qué es eso No entiendo No sabes qué es A ver, espérame Lo estoy esperando Desde noviembre Eso Amigos, a ver siéntate Ay, no Espérate Se está dando Le voy a dar una sorpresa ¿Vale? Yo no le he dicho Qué es Pero creo que ya se Cierra los ojos Miren, esto es lo que es Me está parponiendo Ya, abren los Sí, sabía que era esto Sabía que era esto ¿Qué es? ¿Pasí con qué es? Oigan, les cuento En, ¿cómo se llama? En noviembre Mi canal de YouTube Fue apto para monetizar Entonces, pues tienes que hacer un chorro de cosas ahí Sencillas Pero, pues son cosas, ¿verdad? Vaya, toma tiempo Y desde noviembre Mandé pedir este pin Para poderlo ingresar a mi cuenta Y, pues, me puedan pagar Y ya sé todo el proceso bien A partir de De que tu canal ya empieza a monetizar Y mandé un Este Tú tienes que mandar como que Aplicar Poner tu dirección y todo eso Y desde noviembre yo lo mandé Y no llegaba Y no llegaba Volví a aplicar No llegaba Y esta última tuve que cambiar la dirección Y puse la dirección de El trabajo de Miguel A ver si ahí llegaba Porque